Hola, soy el chef José Bermúdez y hoy vamos a preparar un exquisito arroz familiar que puedes llevar para compartir en familia cuando vayas al parque, cuando vayas a la montaña, cuando vayas a tu paseo favorito. Así que los invito a que descubran conmigo esta maravillosa receta. En la receta que preparé hoy utilizamos pimientos. Mi favorito es el naranja, pero los puedes conseguir de una infinidad de colores. Por ejemplo, aquí tengo amarillos, rojos, verdes, naranjas, cualquier color es bueno. Los pimientos son bajos en grasas y muy ricos en fibra. Te invito a que lo utilices. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer nuestro sofrito, muy típico de los países latinos y ahí viene ese sonido tan rico. Oigan esto. Excelente. Vamos a poner un poquito de ajo. Vamos a poner un poquito de fuego, un poquito de alto. Ponen un poquito de los pimientos. Un poquito de tomate. Esperamos que se dore un poquito la cebolla. Cuando ya comience la cebolla a dorar, entonces podemos poner ya los fejoles. El cilantro lo vamos a dejar para último. Por ahora vamos a aderezar un poquito. Le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta. Yo le pongo un poquito de orégano. Me encanta el orégano. Es un sabor que me recuerda mucho a mi tierra. El orégano normalmente en Venezuela se da en el monte, en los ranchos, en todo eso. Yo le pongo un poquito de... Yo le pongo un poquito de pimienta de cayena y un poquito de chile. Chile rojo. Ok. Cuando tengamos todo bien revuelto, vamos a poner... Me gusta ponerle un poquito de huesas cesados o salsa inglesa. Y, en este momento, le agrego el cilantro y la cebolla verde, bien picadita, para lograr un aroma excelente. Con estos frijoles negros vamos a hacer un arroz bien rico que va en la segunda parte de nuestro programa. Y ya están listos nuestros frijoles refritos. Ok. Ya finalizamos nuestros frijoles refritos. Ahora vamos a preparar un arroz estilo familiar, que a mí me encanta cuando venimos a sitios como este, que estamos en un parque abierto. Son arroz blanco. Lo primero que puse fue arroz blanco. Le voy a poner los frijoles negros a un lado. Vamos a ponerlo. Este plato, además de ser muy rico, tiene mucho colorido. Vamos a ponerlo todo, porque me encantan los frijoles negros. Luego vamos a poner un poco de tomate picados. Ahora vamos a poner maíz. Me encantan. Luego vamos a poner un poco de cebolla verde y cilantro, que los piqué y están combinados, están juntos. Ahora un poquito de pimiento ají dulce. Seleccioné este color naranja, que está precioso. Así la última parte es la proteína. En este caso seleccioné unas pechugas de pollo que me habían quedado del día anterior en la parrilla. Le voy a poner bastante. Me gusta mucho. Y ya por último le voy a poner el quesito. Y de esta manera tenemos nuestro arroz familiar. Es una comida sana, de muy buena calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.